Pero vamos a Washington, creo que tenemos un contacto establecido con el embajador del Perú ante la OEA, que es el señor Harold Forsyth, que es una buena ocasión para hacer un balance sobre lo actuado en el Perú por el grupo de alto nivel de la OEA. Embajador Harold Forsyth, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Va a ver, buenos días. Quisiera, por favor, que nos haga un balance de lo que cree usted que ha significado la visita al Perú por dos días y medio de un grupo de alto nivel de la OEA. Bueno, hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que tiende a celebrarse en muchas otras partes del mundo también. Ha empezado a desarrollar nuestro país, entonces es una buena oportunidad para encomendarnos al señor en horas que naturalmente son difíciles para nuestro país. Creo que el balance demuestra que hay una enorme madurez en el país, una madurez también enorme en el periodismo, porque es la primera vez que esto ocurre. Y que esto ocurre no solamente en el Perú, sino en América. Nunca ha habido una misión de ese nivel de cinco o seis cancilleres y de un equipo tan categórico para tratar temas de la vigencia y el Estado de Derecho en un país. Y sin embargo, los peruanos hemos sabido, asumidos con mucha altura, los hemos recibido con mucha cortesía, con los brazos abiertos, y todos los sectores políticos y sociales han podido expresar libremente su opinión. Eso finalmente habla bien de nosotros y nos hace confiar en el futuro. ¿Qué es lo que sigue, embajador Forsyth, entonces, luego de estas reuniones? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Y cuándo podremos, cuánto tiempo pasará hasta que se conozcan los resultados del análisis que realiza esta misión? Contrariamente a lo que algunos pensaban, la misión de los cancilleres, que no es, y esto es una cosa que hay que tener en cuenta, no es que sea una misión del secretario general de la OEA o una misión preconcebida. Son los países de América. Por eso es que esto es inédito. Nunca ha ocurrido en América esto. Se ha sentado un precedente importante. Y nunca ha ocurrido tampoco, hasta yo tenga noticias, en ninguna parte del mundo, donde se constituye un grupo de ministros de relaciones interiores, un grupo calificado de países, y se constituye físicamente en otro país para intercambiar ideas sobre la vigencia del Estado de Derecho. En esa circunstancia compleja, repito, los peruanos en general, todos, gobierno, oposición, medios de comunicación, organizaciones civiles, hemos sabido estar a la altura. Y lo que viene ahora, ciertamente, es, por parte de este grupo de alto nivel, es la presentación de un informe. Ese informe va a ser elevado al Consejo Permanente. El Consejo Permanente de OEA que está en Washington y que integramos los 34 países de OEA. En realidad, 33, porque Nicaragua voluntariamente no participa. Entonces, eso será presentado por este grupo de alto nivel, por dos cancilleres participantes, donde seguramente se incluirán las recomendaciones que formulan. Quisiera, por favor, que nos diga algo respecto de la metodología de este grupo que, como usted nos dice, no tiene precedentes en el mundo, aunque hemos visto en otros conflictos internacionales más graves presencias de cancilleres extranjeros. Pero yo quisiera, sobre la metodología, que nos diga usted, ¿por qué no se publicó una agenda de las reuniones? Y ha sucedido que se afirmó que habían habido 27 reuniones y después del día miércoles hubo dos más que no estaban previstas. Explíqueme, por favor, ¿por qué nunca hubo una agenda para saber con quiénes iban a reunirse los miembros del grupo de alto nivel de la OEA? Puede ser que haya habido cancilleres que intervienen en temas de otros países en misiones consultivas. Pero en este caso, son cancilleres designados por el Consejo Permanente de la OEA. Sí, pero en la Unión Europea han habido precedentes. No hemos inventado la pólvora tampoco acá. Pero vayamos al tema, por favor, respecto de las reuniones aparentemente complementarias que se han llevado a cabo el día miércoles con la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y con representantes de un movimiento de mujeres del cual hasta el momento no teníamos noticia. No hemos inventado la pólvora. Pero en la Unión Europea, y perdona que te discute esto, Fernando, no ha habido una denegación de este estilo. Pero más allá de eso, el Perú como tal no ha tenido, como decimos comúnmente los peruanos, vela en este entierro. Pero la misión de la OEA decide qué hacer y cómo hacer. Y la estrategia de no dar a conocer su agenda, quiero asumir que ha sido básicamente por razones de seguridad, en primer lugar. Usted está diciendo, entonces, que fue parte de una estrategia no dar a conocer con quién se reuniría, pero eso deja en desventaja a quienes probablemente sí debían reunirse, no a partes interesadas. O sea, no genera una equidad entre las partes. En realidad, no. No estoy diciendo que haya una estrategia. Estoy asumiendo, porque nosotros no tenemos mayor información. Ellos han decidido qué hacer. Y dentro de los dos días de trabajo, han avanzado muchísimo realmente. Han recibido a todas las entidades del Estado interesadas, que son, me parece, seis o siete, con el tiempo del caso. Han acudido personalmente a ver al presidente de la República, al presidente del Congreso, a la presidenta del Poder Judicial. Se han reunido con la Fiscalía, con el Jurado Nacional de Direcciones y con la Defensoría del Pueblo. Eso a nivel del Estado. Y a nivel de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, han abarcado muchísimo. Ha sido una agenda realmente intensa. Si que lo hayan hecho público o no, yo asumo que es por razones de seguridad, pero es una decisión que corresponde a ellos. Y al final, efectivamente ayer, incluyeron también, es decisión de ellos, dos o tres actividades más con el canciller de Belice, que es el que todavía permanecía en Lima, tal como lo hemos visto. ¿En cuánto tiempo, embajador Forsyth, vamos a conocer ese informe? De nuevo, Mabel, es algo imposible de predecir para nosotros. Y eso depende exclusivamente de ellos. Yo puedo suponer, por experiencia, pero repito, suponer que ellos presentarán un informe al Consejo Permanente dentro de 10 a 15 días, digamos. Y allí, lo que asumo que ocurrirá es que se presentarán todos por vía digital, a través probablemente de un Zoom, en el Consejo Permanente, y el coordinador que se le es canciller, lo usará de tal hoy, hará una presentación personal. Y después de eso, pasarán unos días para que el Consejo Permanente tenga otra reunión exclusivamente para evaluar esto, y si fuera el caso, emitir una resolución. De acuerdo. Eso es lo que debería ocurrir en unos 15 días, pero repito, este es un precedente que en América, definitivamente, no tiene una comparación previa, o sea que es difícil predecir. Pero lo cierto es que las formas se han respetado muchísimo, y como los mismos medios de comunicación, ustedes mismos, los evidencian, todos hemos dado un paso en la dirección correcta, gobierno, oposición, instituciones civiles, empresarios, trabajadores, la prensa misma. De manera que vamos a confiar en qué cosa dice el informe, y ojalá ese informe es satisfada a todos y señale un camino de acción para introducir un poquito de tranquilidad a nuestro país. De acuerdo. Muchas gracias por sus explicaciones. Ojalá que, como usted dice, satisfaga a todos. Si tomamos nota de que cree usted, usted cree que en 15 días podremos tener noticias sobre el informe que se elabore y que será presentado, como nos ha explicado usted, al Consejo Permanente de la OEA. Muchas gracias, embajador Harold Fortin. Recuerdo que usted es representante del Perú ante la OEA. Muy buenos días para usted. Nos vamos a una pausa. Mabel.